A continuación, será explicado el apartado de informes de la asignatura Aspectos Metodológicos de la Actividad Físico-Deportiva. Dicha asignatura pertenece al grado de CAF, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, impartido en la Universidad de Murcia en la Facultad de Ciencias del Deporte del Campo Universitario de San Javier. La asignatura es dada por los profesores Alfonso Valero Valenzuela y Bernardino Javier Sánchez Alcalá Martínez. En cuanto al contenido de la parte de informes, las preguntas son acerca de los temas teóricos y la explicación de dichos temas teóricos se da en las clases teóricas que habrán durante todas las semanas de ecuatrimetri. En cuanto a la entrega, 12 horas antes de ésta, se abrirá una nueva tarea en el aula virtual en el apartado Tareas de la Asignatura. No obstante, la tarea se cerrará al finalizar la clase teórica y, si no se entrega, no puntuará sobre la nota final del apartado de informes. Aquí podemos ver un ejemplo de una de las tareas que se suelen subir a lo largo del cuatrimestre. Esta tarea en concreto va relacionada con el tema 16, en la que habrá que contestar a las tres preguntas citadas tras visualizar el vídeo de la URL que aparece. Los criterios de valoración en este apartado de informes se pueden ver en la guía docente de la asignatura. Estos son Dar una respuesta ajustada a las cuestiones planteadas Claridad en la redacción del contenido Capacidad de análisis, síntesis y conexión con otras ideas Y, por supuesto, la puntualidad en la entrega de la tarea En cuanto a la puntuación, el informe será considerado apto o no apto siempre y cuando cumpla los criterios de valoración citados anteriormente. Será necesario, como mínimo para puntuar en este apartado, la mitad de los informes realizados. La calificación del apartado de informes cuenta un 20% sobre la nota final, es decir, dos puntos. Muchas gracias por su atención.